Hola, soy el Magallanes y esto es un instruccional para el público en general sobre la canción de de las Mañanitas. Bueno, yo así las toco, como se las voy a tocar. Hay para que se las toquen, a quien se las quieran tocar, a quien lo requiera pues. Es una canción muy de a huevo donde sea. Bueno, voy. La canción está en La Mayor, empieza en la quinta. Se va para la cuarta, la quinta, la primera, la quinta, y el re quinto que es lo que viene sería algo así. Bueno, para no tardarnos todo el día, les voy a explicar el re quinto nada más por terceras, ¿no? ¿Qué es terceras esto? Bueno, así las toco yo. Se supone que la primera frase es esta, ¿no? Bueno, para hacerla es el dedo en la segunda cuerda, onceavo traste, y en la primera cuerda es en el nueve. Se van para atrás, en el traste ocho, y en el nueve. Se van para atrás, en el traste seis, y en el ocho, cinco veces. Se van para atrás, en el nueve. Se van para atrás, en el traste cuatro, y en el seis. Se van para adelante, otra vez la misma posición anterior, cinco veces. Luego, después de eso, sería esto. Que vendría siendo en el traste ocho, y en el nueve. Luego, en el nueve, y en el once, dos veces. Y repiten eso. Y luego hacen con esa misma rítmica, pero más adelante. Ay, perdón. Traste once y trece. Luego, traste trece, y catorce. Dos veces. Se supone que llevamos esto. Rápido, se iría así. Pasamos al otro que es, este, catorce, y trece. Después, después de esto, ¿no? Y luego hacen esto. Que es, en el treceavo traste. Perdón, en el catorceavo. Luego hacen este, treceavo. Y en el diecisisavo. Regresan al treceavo. Y el catorce. Esto es. Para hacer este regreso. O sea. Llevamos esto. Velocidad. Velocidad. Luego lo que sigue, es esto. Cinco veces en el ocho, y en el nueve. Regresan. Y ahora son dos. Se van para adelante. O sea. O sea. Y Y Y Y Y Y Y Y Acuérdense que vienen de esto Ahí Luego sigue En el 13 Ahí Perdón Es en el 11 Y en el 13 Van a ser de 3 a 4 veces Lo hacen por delante Y Recuerden decirlo Y ya regresan en el 11 y 13 Dos veces 9 y 8 Se van para adelante 9 y 11 Dos veces 6 y 8 Cuiden este O sea es O sea es Ahí Llevamos esto Si Si Te y bueno aquí lo pueden acabar edad pero para que se diga más farol podríamos hacer esto que es así 11 y 13 9 y 11 6 y 8 8 y 9 9 y 11 6 y 8 y 8 y 9 y acabarán con una escalita así que es en la primera cuerda 3 de 8 y 6 luego en la segunda 9 y 8 luego en esa misma segunda es en el sexto y regresan cromático pero en la tercera cuerda 9, 8, 7 y 6 9, 9, 9, 9, 10 y 7, 9, 11, y 11, 7, 10 y 11, 8, 11, 10 ¡Gracias! Ok, a ver si me salgan enteras, irán así. Bueno, se supone que así se deberán de ir, ¿no? Ya enteras. Estúdienla despacito y, bueno, con este tipo de instruccionales me refiero cuando les digo que los instruccionales exclusivos serán cobrados, ¿ok? Y, bueno, si la entendiste, pues qué padre. Y si no, pues, pues acá, regrésale al video. Al cabo, si se puede, estás en el YouTube. Y, bueno, no sé si les haya gustado mi versión. Espero que sí. Y si no, bueno, déjenme sus comentarios si son buenos chido y si no también serán bienvenidos. Bye.